Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vean, quiero que aprecien ese hermoso amanecer que está comenzando a salir, vean. El día de hoy nos encontramos acá sobre la vía Cali a Popayán y nos vamos a dirigir el día de hoy hacia el departamento del Huila. Vamos a ir para el Huila, vamos a ir exactamente a Suaza Huila, entonces vamos a ver qué nos va el día de hoy. Es primera vez que voy a ir en moto hasta allá y pues también hace mucho tiempo no voy. Puedo decir que exactamente hace más de, no sé, 18 años por ahí y eso que es más, por ahí 20 años, no, yo creo que más la verdad, ya perdí la cuenta. Vamos a ver qué tal está la vía y pues qué tal se comporta nuestra motico, ya que va a haber un viaje largo y el viaje más largo que he tenido con ella que es de 8 horas aproximadamente. Tiene el viaje del día de hoy, vamos a ver qué tal se comporta y está haciendo bastante frío, ole. Me vine con una chaqueta pues diciendo no, porque yo sé que en el Huila hace calor, entonces bueno pasa el pedacito de acá de coconuco que es subiendo frío ya, pero uy no, la verdad es que está haciendo mucho frío. Entonces bueno muchachos, espero que nos vaya bien el día de hoy, nos da la idea, vamos a ver qué nos encontramos sobre la vía. Me han dicho que son unos paisajes muy hermosos los que se ven por acá, entonces vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, nada más que decir, espero que queden en el video. Y bueno, seguimos. Acá no los paisajes que ven por estos lados, miren. A la valla se ve todo lleno como de montañas. Se ve muy bonito la verdad. Bueno muchachas, vean. Ya nos encontramos aquí sobre la vía de Popayana a Coconuco. Paramos por aquí a estirar, a calentar un poquito. Ya está pegando el buen sol. Dale como pueda, ya se ve. Y miren esa vista tan bacana que nos alcanza toda la montaña. Y bueno, íbamos a parar a desayunar a Popayán, pero la verdad no había casi nada abierto. Entonces pues para ponerse una a voltear y no encontrar, más bien pues decidí seguir. Y si algo, desayuno acá en Coconuco o más adelante. Pero bueno, ya el frío se nos fue quitando porque ya está haciendo bastante solecito. Se alcanza a notar. Y bueno, ahí vamos muchachos. La mútico. Bien. Todo bien hasta ahora. Esta vía cuando la arreglen de alto va a quedar muy buena. Igual pues hay solo ciertos pedazos que están así. Están así como destapados, pero solo son pedazos cortos. De resto, la vía está buena. Y se ve que la van a acabar rápido porque están trabajando sobre la vía. Casi no grabé por estos lados porque pues en el video que hice que vine acá, pues grabé ciertas partes de la vía acá. Y les expliqué cómo estaba la vía. Así que pues ya saben, la vía está buena, está transitable como pueden ver. Aquí hay pedazos que está así, pavimentado, chévere. Como hay otros que están así como destapados, pero pues no está feo. Son pedazos cortos, la verdad. Son muy, muy cortos. Yo creería que ninguno pasa de un kilómetro. O sea, son de 100 a 500 metros más o menos los destapados. Ya creería que aquí ya comenzamos a coger otra carretera. Total, hasta arriba. Pues todo esto me lo sé y yo sé que está todo experimentado. Hasta, mejor dicho, más allá de los termales y todo eso. Es la entrada a Purace. Se va por acá abajo. No se va por allá. Y es por Purace. Que ya el video también ya está en el canal. Para que vayan y lo miren. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué hicimos nosotros en Purace? Para que vayan y lo vean. Y se antojen. La verdad es una experiencia muy bacana. Mírenle eso. Ah, miren eso tan bonito. No sé qué sembrados era, pero se ve muy bonito. No, es que la verdad, por donde usted vea hay paisaje. Miren ese árbol como se veía ahí, así, grande. Muy bonito. Es como un pino. Sí, un pino. Muy bonito la verdad. Bueno, muchachos, vea, ya estamos acá en Coconoco. Estamos ya aquí, ya tenemos un cafecito, pan de uno, para seguir recorrido. Y aquí estamos mirando, estoy mirando un mapa. Y dice que de aquí hasta donde vamos a ir, que es hasta Sosa, Willa, hay cuatro horas de viaje todavía. O sea, que todavía nos falta mucho, mucho, mucho por recorrer. Vamos a ver, que tenemos un par de, pues, está haciendo bastante, bastante frío. Vamos a ver si con este cafecito nos calentamos un poquito y seguimos. Ya les voy a mostrar todo en una vez que nos encontramos en la vía. Bueno, muchachos, ya terminamos ya de desayunar. Ya la vista tan hermosa que vea ya toda esa zona verde. Y, bueno, siempre ya nos calentamos bastantico. Además, creo que sube un poquitico ya con ese gorrito. El cafe está bueno. Y ya, así que me voy a ir a desayunar. Esa es la panadería, que es la primera que encontrar abierta porque ahí abajo todo está cerrado. A ver, me asegura, a ver que tenga guardado, que haya cerrado todo. Sí, listo. No sé si es muy rápido para yo decir qué tal hasta ahora se ha comportado la moto. Pues, la moto hasta ahora, en rutas así de 3, 4 horas, que es lo que normalmente he hecho. Esta es la primera que va a ser una tan larga. Pero en ese rango de 3, 4 horas viajando, la verdad, la moto se comporta muy bien. No he tenido problemas en nada. La moto sube bien. No sé si alcanzar esto con una empinada y sube en segunda. Ya pidiendo tercera, casi a 50 kilómetros. La verdad, me parece que la moto en eso está bien. Hay muchos que de pronto la critican. Que de pronto que ella no corre. Que ha tenido muchos problemas. Pero pues yo también, antes de comprarla, vi muchos videos y decía lo mismo. Pero pues la que vino con mucho problema fue la versión anterior. Que era la carburada o la que no traía radiador. Esta es la full, la que viene con radiador. Y hasta ahora esta moto, en lo personal, yo que la tengo ya 6 meses y he recorrido ya bastantico, la verdad. No he tenido problemas en nada. Solo gasolina y estar pendiente de sus mantenimientos y ya. Eso es todo. La verdad, yo digo que es que a la moto le han creado una fama que no entiendo. La verdad, le han creado una fama que es muy mala. Hay muchos que me preguntan, cuando ven el cilindraje de 200 dicen, ¿cuánto bota? ¿Cuánto bota? Cuando yo les digo lo que bota, lo que yo le saqué porque la otra vez subí un video de la velocidad máxima que me dio la moto mía, esta. Eso fue lo que yo le pude botar a la moto. Le boté 115 kilómetros en una recta, no dio más. Ahí como quien dice, se bloqueó. No sé si de pronto hay algo que no la deja que bote más. Pero sí, fue eso. Me parece que una velocidad justa para mí. Porque es que yo compré esta moto no es para andar rápido, sino que es por rendimiento, por fuerza. Por una moto de que si yo voy a viajar a 90, a 100, voy a andar cómodo. Sea solo o emparrillado. Y hasta ahora la moto ha cumplido con lo que es. Entonces, como le digo, si me dicen a mí, Brian, ¿recomiendas la X-Pool? La verdad, sí, yo la recomiendo. Yo ya he tenido cantidad de motos. He tenido Honda Bros, he tenido MRX, de la Victory. He tenido ya Discovery. Y qué puedo decir, que todas esas motos que he tenido, ninguna tampoco me ha salido mala. Entonces, muchas veces, yo creería que es como el dueño. La persona que tiene la moto como que no le da amor, no la cuida. Piensa que es que una moto solo es echarle gasolina y ya. No, ya tiene que su mantenimiento. O sea, todo creería que en regla. Si usted quiere tener algo que le dure y que no le moleste, téngalo bien. Es como la lógica, ¿no? Yo he visto, la verdad, estas motos las he visto. Incluso ayer me encontré una. Ayer estaba, pues, haciendo un domicilio. Estaba trabajando. Y no andaba en la mía, sino que andaba en otra motico más pequeña. Y me encontré una persona con esta misma moto. Y esta misma moto, en la que él tenía, era mismo placa en G. O sea, que debe ser de, por lo menos, del año pasado, supongo. Pero la moto se veía, digamos, que en la parte del tanque bien. Pero, allá hacia las partes de las pastas, el protector del exhausto, las barras se veían ya como peladas. La cadena se veía ya oxidada. Entonces, ahí donde yo voy, mira. La moto ahí donde ya le comienza de pronto a, no sé, a molestar algo. Entonces, automáticamente van a decir, haz que la moto es mala. O sea, no, a la moto yo no sé qué. Pero, pues, si no se le da amor, no se le da cariñitos, pues, obvio que la moto se va a dañar. Es como todo. Si tú no le haces un buen mantenimiento a estos, pues, aparatos, para decirlo así. Obviamente ellos van a, se van a dañar o van a comenzar a mostrar, pues, molestias. O sea, ya. Pero, pues, si uno la tiene al día y todo arregla, o sea, todo lo que es, la moto te va a durar y no te va a molestar. ¿Sí? Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque es que, como le digo, no es la única moto que he tenido. Y todas las motos que he tenido no me han molestado. Pero porque yo he estado muy al día con ellas. Entonces, yo creía que la fama que le crean a casi a la mayoría de las motos, porque no digo solo eso, sino que hay muchas motos que le han creado una fama. Miren tan bonitos los paisajes, muchachos, ¿verdad? Qué pena. Todo oso verde. Bacano cómo se ve esa montaña de allá. Acá es muy bonito, la verdad. Y arriba como que hay unos tipo glamping, así veo unos glamping muy bonitos. Y un mirador arriba. Bueno, lo que les decía, muchachos. Le crean una mala fama a todas las motos, diciendo que es que son malas que yo no he quedado. Pero, pues, malas por qué. Ya una cosa es que uno diga, no, yo tuve esa moto, pero a mí, a mí porque tiene que ser, uno no puede hablar por los demás. Uno tiene que hablar por uno mismo, diciendo, no, es que a mí me la entregaron. Y a mí, la verdad, la moto me presentó muchos problemas desde que la saqué, ¿ya? A usted. Entonces, como le digo, puede que 10 personas, 8 le salió bien la moto y 2, ¿no? Entonces, eso no significa que la moto sea mala. Por lo que, pues, de pronto ocurrió con la mala suerte, que no, de que no salió bien. Pero hasta ahora la moto, la he puesto en todos los terrenos, pues, que pueda ver aquí, que es asfalto y destapada, todo terreno. Y hasta ahora la moto se comporta bien. Lo único que yo puedo decir que, que molesta un poquito, pero, pues, no lo pienso hacer, es el gato, ¿sí? O, como lo conocen, el burro, el caballete, bueno. Es lo único que puedo decir que, que molesta, más que todo, cuando uno va con parrillero. Y en ciertas curvas, la moto, en una curva, ¡pum! pega. ¿Sí? Es lo único. Pero eso es porque, pues, ahí veje yo, digamos, de pronto un poco rápido, pues, la curva cuando, ¡pum! pegó. Pero eso es eventualmente, ¿ya? Pero no lo quito porque, la hora de un mantenimiento, o, no sé, en caso de que pase algo en la carretera, pues, más fácil uno ponerla en el gato, de poder arreglarlo o algo. Ahí les dejo el datico, pues, para los que están interesados, de pronto, de comprar la moto. Esto, yo, la recomiendo, la verdad. Yo me siento contento con la moto. He viajado ya a varios lugares. Este año pienso viajar muchos y muchos más. Y subir muchos videos para que usted lo vea. Pero hasta ahora la moto se comporta bien. Miren esa cascada tan hermosa, ¿ya? Volví y se las presento. Para los que de pronto no vieron el primer video, aquí está, ¿ya? Cascada Calahuala. Calahuala, muy bonita la cascada. En el video que hice, que estuve acá en Goconuco, está muy bonita, muy grande. Otra cosa que, de pronto en Google, si se meten, van a ver que todo eso es destapado. Pero esto de aquí, bueno, no sé hasta qué cierto tramo, pero este tramo de acá, todo está pavimentado. Y la carretera, como les digo, está en muy buenas condiciones. Pues si quieren venirse en carro o en moto, están bien. Ya de pronto los que quieran hacer recorrido para la parte de Puracé, pues si ya después del pueblito, bueno, después de Puracé, que ya sigue, pues, a llegar al reguardo indígena, ahí sí ya empieza la destapada y todo es destapado. Si los videos llegan, tienen buenas reacciones. Y pues, obviamente, ah, muchachos, miren, esa vista tan hermosa. Creería que el día ya es un volcán. No sé ustedes qué dicen, pero siento que el día ya es un volcán. Por esa curvatura que ve. Mira esa montaña tan alta. Y ese efecto que se ve así como si fuera nieve, pero no, es pura nube. Todos son nube. Y miren todo ese paisaje que se ve. Como les decía, muchachos. A mí me gusta mucho viajar, conocer. Siento que es como la forma de, digo, en lo personal mío, es como la forma de disfrutar la vida. Porque la vida es corta. La vida es muy corta y la verdad, pues, el mundo es grande. Entonces, hay que conocerlo. Lo más posible que se pueda. Porque nada más bacano como un recuerdo de que yo estuve aquí, conocí esto, lo otro. Es muy chévere, la verdad. No, no, no se lo veo del punto de vista mío. La verdad no me gusta a mí quedarme en la casa y tener que, no sé, nada, no hacer nada. La verdad me, ahí veo, me frustra de pronto, en lo económico puede ser, que, ah, quiero irme para tal lado. Pero digo, no, pues, que si esto gasto tanto. Entonces, espero que algún día, pues, esto me dé una mano y que yo me pueda dedicar a viajar y que esto mismo, de esto mismo uno pueda vivir. Sería, sería muy bacano porque se dedicaría a uno a conocer y a disfrutar la vida. La verdad, muchachos, que miren eso. Estamos ya en la parte más alta y miren cómo se ven esas montañas. La verdad se ve muy, muy bacano. Voy a ver si puedo parar por acá. Tratar de que no quede en una curva porque sí hay mucha curva por acá. Si puedo parar por acá y les enseño bien para que ustedes vean cómo se ve este paisaje. Mira, vamos, vámonos para acá. Vámonos para aquí un momentico en contravía. Ah, no. Nos sumamos un poquitico más. Nos sumamos un poquitico más. La verdad se ve bastante bacano. Muy bacano, la verdad. Es como un pesebre todo eso. Qué bonito paisaje, la verdad. Miren, miren todo esto. No, muchachos, vean. Si supiera lo que me acabo de encontrar aquí sobre la vía. Espérenme, paso para acá para que ustedes vean. Valle de frailejones, muchachos. Y miren esto tan bonito. La verdad, nunca los había tenido tan cerca. La ruta que hicimos por AC no se podían apreciar tan cerquita. Y miren, vean. Aquí dice Valle de frailejones. Y esta parte que dice Resguardo Indígena de Paletera. Vean, la Laguna Verde y Laguna del Buey. Que también queda sobre esta que por ahí vi. Y miren, qué bonito, mira. Todo esto son frailejones. Muy bonito, la verdad. Uf, qué chimba. Bueno, muchachos. Yo creería que aquí empieza la destapada. Sí creo que esta destapada es bastante larga. Por lo que pude... Lo que pude ver en el mapa, si no estoy mal, fue unos 50 kilómetros más o menos. Es esta destapada. O sea que siempre retrasa un poquito esta vía de aquí. Prácticamente es como una hora pasadita. O puede que sí una hora. A lo mejor que tanto nos rinde por esta vía. Estas carreteras sí me gustan. A ver, ¿verdad? Por eso compré la moto porque... Es bacano uno pudiera andar así... Pedazos así como... Pavimentado. Pero eso sí está feito. Y otros pedazos así... Que estén destapados. Todo el carrito que pase por aquí le toca pasar suave. Porque hay unos huequitos. Que los huequitos se hacen es por las lluvias. Cuando llueve... Entonces el agua se emposa, se emposa ahí. Entonces no... No logra salir. Entonces se va haciendo huecos y huecos. Tengo que pasar este camión porque si no, no vuelve... No vuelve nada con ese tierrero. Bueno muchachos, por fin. Casi que no pasamos esa carretera destapada. La verdad, la verdad... Siempre estaba bastante, bastante maluca. No era tan bacano esa idea. Siempre estaba bastante maluca la carretera destapada. Ya volvimos a coger otra vez la pavimentada. Uf, la verdad esa carretera quita un montón de tiempo. Prácticamente me demoré sobre esa carretera una hora y veinte minutos. Súper agotadora. O sea, me estaba oliendo la espalda ya. O haya pedazos donde se podía andar bien. Como otros que no... Que tocaba darle muy suave porque había mucho hueco o mucha piedra salida. Pero bueno, ya pasamos... Ya pasamos ese pedazo. Ahora sí ya... Creería que de aquí para allá sí ya todo es totalmente pavimentado. Este motico lo único que yo le modificaría y que la verdad se lo voy a hacer es el asiento. La verdad el asiento... Digamos que para el terreno duro es bueno, ¿sí? Es bueno el asiento. Pero ya después volver otra vez a coger carretera pavimentada. Sí es bueno ya algo cómodo. Y este sí es un poquito más duro. Y es que es muy delgado, ¿no? Es muy delgado. Comparándolo con otras motos. Este es muy delgado. ¿Sigo? Gracias. Bueno muchachos, ya creo que ya estamos entrando a Isnov, Huila. Un municipio de acá del departamento del Huila. Que de día que entraremos y pues salimos rapidito la verdad. Porque tenemos que recuperar el tiempo que perdimos en esa estapa. Pero pues miramos por los laditos qué tan grande es. Pero creería que es pequeñito. No, no es muy grande que digamos. Bueno aquí la verdad no veo ni pare. No sé quién lleva la vía. Pero bueno. Tenemos que parar porque no sabemos. No hay buen comercio por lo que veo. Nada más que todo maletines. Bueno. Hay de todo un poquito pero veo bastante maletín. Bastante comercio por este lado donde estamos entrando a nosotros. Ropa. Calzado. Gorras. Dice que Pitalito San Agustín. O sea que volteamos por este. Que Pitalito. Estamos a 40 kilómetros. O sea que aproximadamente una hora. Bueno aquí podemos adelantar esta mula. Ahora sí. La verdad es que lo que quita mucho tiempo es esa estapada. O sea. Sí me habían dicho que era una estapada. Pero. Pero no pensé que fuera así. Y aparte de eso. Una estapada muy sola. O sea que yo les recomendaría que. Que se van a venir en moto o algo. Uf. Revisarla antes de un. O el carro también que. Que esté full todo. Porque la verdad. Una pincha o cualquier cosa. Lo deja tirado por allá. Porque no se ve nada. La verdad es esa. No hay nada. Ni una casa. No. La verdad. Hemos dicho. Donde queda. Ahora por ahí queda. Quien lo ayuda por ahí. Aparte. Aparte de eso. Añádele que no hay señal. Te imaginen. Bogotá en carretera y sin señal. No. Pero bueno. Esperemos que. Que no. En un tiempo. No muy lejano. Puedan pavimentar eso. Ya que. Yo creo que eso lleva mucho tiempo. Mene. Todo esto. Pavimentado. Y esa vía allá. No hay ni señales. De que la quieran pavimentar. Porque. No. Uno vería. Digamos. Por lo menos. Que había maquinaria o algo. Pero. Nada. O sea que. Quien sabe. Si esa vía. La dejen así. O. Por qué razón. No la hay pavimentado. O no la hayan pavimentado. Bueno. Ahí les dejo esa inquietud. Bueno. Bueno. Parceros. Vean. Ya estamos. Entrando aquí. A Pitarito Huila. El viaje es cansoncito. La verdad. No pensé que me fuera tan duro. Pero bueno. Uff. Hasta ahora hemos recorrido. Cinco horas. Llevamos cinco horas. Eh. Cinco horas. Y cuarenta y seis minutos. Manejando. Y la moto. Full. Eh. Yo ayer. Ayer. Antier. Antier. Perdón. Había. Le había echado quince mil pesos a la moto. Entonces anduve antier. Ayer. Y ahorita que arranqué. Cuando arranqué. De Cali. Sobre la vía. Jamundí. Cali-Jamundí. Tanqué. Le eché treinta mil pesos. Que con eso se llenó. Y van. Todavía quedan cuatro rayas. Y hasta ahora hemos recorrido. Doscientos sesenta y cinco kilómetros. O sea que de combustible. Vamos bien. Ya se siente bastante calor. Bastante. Bastante calorcito ya. Bueno dice que de aquí a Suaza. Me dice en Googlemas que hay una hora y tres minutos. Es lo que nos queda de carretera. Son las once y treinta y cuatro. O sea que vamos llegando aproximadamente doce y media una. Si no hay novedades. Pero hasta ahora vamos bien. La verdad estaba muy emocionado porque quería recorrer esta parte del sur del país. Porque la verdad nunca lo ha hecho en moto. La verdad nunca lo ha hecho en moto ni en carro. Entonces la verdad hasta ahora va todo bien. No ha habido novedades. Tampoco no nos han parado. O sea hasta ahora todo bien. Lo único obviamente pues que nos hemos encontrado ya con una carretera. Nos encontramos con una carretera destapada. Ahorita de este pedazo de isno hasta Pitalito. Mucho bacheito. Entonces vibra mucho la dirección. Y algo que me da curiosidad es que no he visto peajes. No he visto. Imagínate hemos recorrido ya 270 kilómetros. Y no hemos visto un peaje. El único peaje que he visto es el de Santander de Quilichao. De resto no he visto más peajes. O sea es que la Cauca es es donde tengo entendido que es donde menos peaje hay. Imagínate vea este recorrido que llevamos 5 horas. Imagínate 5 horas 270 kilómetros un solo peaje. Mientras que si no llegáramos a ir a Pereira. En Pereira son como 3 horas más o menos. No tengo presente cuántos kilómetros. Pero sí hay 5 peajes. Uy no. O sea pagar 5 peajes por ir a algo que está ahí nomás. La verdad a veces siento que no debería ser así. Pero bueno. Este es el país que nos tocó. Donde esto es más peajes que carretera la verdad. Bueno mi gente. Estamos acá sobre la vía de Picalito a Suazo. Exactamente. Dice que en un procedimiento que llama. Me perdió. Ah no si estamos sobre la vía de Picalito. Estamos acá en un café. Aquí nos tomamos algo y algo para comer. Porque ya está haciendo hambre. Y dice que nos falta casi 50 minutos para llegar. O sea que todavía nos falta bastante carretera. Y la carretera es doble vía. O sea que hay que andar un poquitico más joven. Pero bueno. Ahí vamos. Vamos a comer algo y a seguir. Bueno muchachos. Ya comimos algo sobre la vía para recargar. Ahora sí. Vamos a darle derecho hasta allá. Vamos a tratar de no parar más. Y ya llegar porque. En este momento ya son las 12 y 18. Ya es hora de almuerzo. Ya hemos dicho. Nos tiene que rendir día aquí para ya sea como sea. No parar más. Bueno por lo menos la verdad es que sí descanse un poquito. Es que no sé. La verdad es que no siento como dolor. Si no es como cansancio visual. Porque. Desde que salimos de la estapada. Ya comienza a hacer calor. Y. Y el sol pega durísimo. Entonces. Agota mucho la vista. La verdad la motico. Me gusta mucho la fuerza que tiene esta moto. La verdad. La moto tiene una fuerza. Un torque. Muy 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 bueno. La verdad. Bueno parceros. Ya estamos llegando acá. A Suaza Huila. Un viaje. Bastante largo. El primer viaje que. Que he tenido tan largo. Dice aquí en. En la pantallita. Que está acá. Que marca. Cuántos kilómetros. O sea. Cuántos kilómetros hemos recorrido. Sí. Y. La velocidad promedio. Y cuántas horas. Dice que es 6 horas 49 minutos. Eso es lo que hemos hecho hoy. Y en kilómetros. Hemos hecho 320 kilómetros. 320 kilómetros. Hasta ahora. Y todavía no hemos llegado. Eso fue lo que. Lo que hemos hecho. Hoy. La verdad. Siempre. Siempre fue bastante. Y ya nos quedan. Solo dos rayitas de gasolina. O sea que. Tan que lleno. Ojo si yo no lo dejé que rebosara. Hasta la. La coronilla. No me gusta. Lo dejé más abajito. Y vea. Y vea. Se hizo. Póngale que. De aquí a allá. Ya lo que queda. Un 5 kilómetros. O sea que. Hicimos. 326 kilómetros. 326 kilómetros. Hicimos. En un viaje. De 6 horas. Y 50 minutos. Y hemos llegado a Suasa. Polito. Muy. Ya hace rato no vengo acá. Uff. No. Es que ya la iglesia está por ahí. Escondida. Vamos a cruzar por aquí. Bueno señores. Hemos llegado. Espero que les haya gustado. El video. Era más que todo. Explicando. Lo de la moto. Que es lo que trae la moto. Para los que la quieren comprar. Que qué tan me ha salido. Pues ahí está. Hicimos un viaje. De prácticamente 8 horas. Y se comportó bien. Entonces. No olvídale. Me gusta este video. Y suscribirse. Y. Ya pronto subiré otro video más. Muchas gracias. Chao.